Ucrania pide a Naciones Unidas mayor implicación para impedir los referendos que Rusia está celebrando en varias provincias ucranianas ocupadas por el ejército de Putin. Unos procesos con los que se pretende incorporar estas zonas a territorio ruso, lo que vulnera la carta de la ONU. El gobierno de Ucrania ha pedido este sábado una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para discutir la celebración de referéndum en los territorios ucranianos ocupados por parte de las tropas rusas. Rusia debe rendir cuentas por sus nuevos intentos de cambiar las fronteras internacionalmente reconocidas de Ucrania. En violación de la carta de la ONU ha instado el portavoz del Ministerio de Exteriores ucraniano Oleg Nikolenko en un mensaje publicado en su cuenta de la red social Twitter. Las autoridades prorrusas están celebrando referendos desde este viernes hasta el próximo martes en las zonas ocupadas de Gersón, Zaporilla, Donetsk y Lugansk, con el objetivo de que estas regiones se unan a la Federación Rusa. Dados los resultados preliminares de los referéndums y la disposición de Rusia a reconocer los resultados, lo más probable es que el proceso para la entrada de los territorios en la Federación Rusa se produzca el 30 de septiembre, ha explicado una fuente parlamentaria citada por la agencia de noticias rusa TAS.